Hola, mi nombre es Jesús Ernesto Betra Macías, estudiante en la Licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad del Valle de México. El día de hoy les hablaré sobre la innovación. Partiendo de lo visto en semanas pasadas, hablé sobre los tres tipos de innovación, la cual es tecnológica, de mercado producto y de métodos y sistemas. La innovación principalmente nos permite ser competitivamente activos dentro del mercado. Para la formación de proyectos de innovación, debemos buscar una generación de inquietud sobre desarrollos recientes de posibles interés para la compañía. Estudiar la viabilidad sobre dicha idea por medio de la opinión de clientes, desarrollar la idea en un proyecto para probar su viabilidad técnica y mostrarla en la organización, seguido de la gestión del proyecto, resolviendo problemas que se vayan presentando. Las sugerencias que propongo para desarrollar la creatividad y la innovación en el lugar en el que trabajo con el fin de desarrollar proyectos de innovación es Número uno, incentivar de manera monetaria y permisible por medio de competencias para que todo aquel que brinde ideas para el desarrollo de la creatividad e innovación. Buscar meticulosamente las partes donde el proceso de trabajo no está siendo efectivo y a pesar del trabajo con que se realice. Generar una lluvia de ideas constantes para la mejora en cada parte de trabajo, esto con la ayuda de los trabajadores que son los primeros beneficiados. Y la última es generar un ambiente de compañerismo en la empresa para buscar apoyo mutuo entre los trabajadores.